... Me ha parecido una actividad muy interesante ya que no en todas las escuelas o no en todos los ámbitos educativos tienen estas oportunidades, pues es para fomentar más el interés en la carrera y para tratarnos un poco mejor hacia el futuro. Me parece interesante e importante nuestra asistencia porque nos encontramos informados en temas de actualidad. Existía la conferencia del juez Calvillo, el tema eran los límites que existen en las reformas constitucionales, me pareció un tema de actualidad que hace que nosotros como estudiantes nos involucremos más en estudiar los temas que afectan o que son tendencias en el sistema actual. Tener personas tan preparadas para nuestra carrera, como lo es tener la oportunidad de recibir un magistrado, como lo es el juez del tribunal, y platicar sus experiencias más que nada es muy grato, platicar acerca de innovación, tenemos que estar innovando todo el tiempo y no estar tan rezagados más en el tema del derecho. Parece muy interesante porque es una gran oportunidad que nos brinda la facultad para poder conocer sobre los temas que en la actualidad acontecen. Los ponentes son muy profesionales y creo que podemos aprender demasiado de ellos. Como son temas que nos competen a todos, yo creo que son muy importantes y nos ayudan bastante en la vida diaria. Mi opinión es que son temas muy, muy importantes para nuestra carrera, especialmente para nosotros como estudiantes de licenciatura en Derecho, porque nos amplían más nuestra visión, nuestro panorama de cómo son las situaciones actualmente, cómo es la situación actualmente y nos ayuda a prepararnos aún mejor, debido a que son temas de gran interés social. Guaya, son ponentes muy, muy importantes, son profesores que llevan años dando clases, son muy importantes para la institución, además de que son muy importantes para el sistema judicial, para el sistema político, administrativo, y pues yo creo que se tienen el debido respeto, pues debido a su cargo. ¡Gracias!